¿Qué es la licitación de Valle de Leiva? Actualmente estaban desarrollando el pliego de condiciones. Sí que podemos decir, y yo me alegro muchísimo, que Hacienda haya dado el visto bueno para el tema del dinero y, si no pasa nada, irá a Consejo de Gobierno la semana que viene y, a finales de año, la licitación será una realidad. Sobre lo que habló la consejera y, últimamente, también prometieron alguna dirección de la Consejería de Educación, ¿el retraso sería únicamente de un mes y alguna semana? Porque estaba previsto que la licitación, o por lo menos el asunto fuera Consejo de Gobierno, a finales de octubre. Eso no ha ocurrido. ¿Va a pasar a finales de noviembre? ¿Un mes y algunos días de retraso? A ver, a lo que ellos he comprometido en un principio fue a aceptar el tema de la licitación, no a tenerla terminada completa. A ver, yo también entiendo que, por falta de información, hay muchísima gente que no sabe cómo funciona el tema de los pliegos de condiciones. Pero es un proceso súper largo. Estamos hablando de un instituto que no es algo que se vaya a cambiar el día de mañana y que necesita mucho trabajo. Entonces, los técnicos estaban en eso. Ayer lo comentó Isabel Cava y lo hizo súper bien, el tema de decir que… Bueno, el tema de los pliegos de condiciones, nosotros tenemos algunos aquí en el ayuntamiento que se han llevado incluso hasta más de dos años. Entonces, el tiempo requerido es el que es y eso hay que respetarlo. Lo importante es que las cosas se hagan bien. Bien. Dicho esto, si el presidente en este caso se comprometió a que a finales de año el instituto o la licitación en este caso termina, iba a ser una realidad y así lo van a cumplir. O sea, que nosotros estamos muy contentos en ese sentido. Entonces, la nueva fecha sería el próximo Consejo de Gobierno, ahí se tratará el asunto, ¿no? Sí, efectivamente, la semana que viene. Uno de los motivos para justificar o explicar el retraso era la que todavía no se habían terminado los accesos. ¿Parece que ya están a punto de acabarse? Efectivamente. Estarán a punto de acabarse, pero no se han finalizado. La alcaldesa, en este caso, ha repetido en diversas ocasiones ante los medios que sí que estaban terminados y que no entendía por qué no se habían iniciado todavía las obras. Y hace una semana dijo que las obras no estaban terminadas. Entonces, el tipo de manipulación que lleva en este caso el Partido Socialista es que no la entendemos para nada. O las obras están terminadas o están sin terminar. Pero si no están terminadas, las obras del instituto no se pueden iniciar. Entonces, me resultaría indiferente que la licitación estuviese a final de diciembre si las obras del vial no están terminadas. Y es muy importante que eso se tenga en cuenta. Eso por una parte. Y luego, en otro sentido, la concejala de Educación, María José, dijo ayer, indicó ayer que las obras del pabellón del Praico también se habían iniciado y tampoco es cierto. Entonces, por eso digo lo del tema de la falta de información que tienen los padres. Al final, no es información real. Y tengo la sensación, espero equivocarme, de que todo este movimiento de la manifestación venga realmente por parte de los padres y no por parte del Partido Socialista para intentar cubrir su noticia estrella del tema de la subida del impuesto con la consecuente subida de sueldo, que al final es lo que realmente tiene de uñas a todo el pueblo de Álamos. También expresó su preocupación por el estado del proyecto el director del Valle de Leyva. Explicó cómo está el centro, que están prácticamente al límite y con preocupación sobre todo para el inicio del próximo curso. Sí, a ver, Roberto lo explicó muy bien. El tema es su preocupación va sobre todo por la cantidad de alumnos que tienen, pero bueno, actualmente en este curso académico no han tenido ningún problema en distribuir a los alumnos en las aulas. Y luego otra cosa súper importante que me gustaría destacar son dos cosas. La primera es que Roberto ha destacado de forma muy positiva que el Valle de Leyva tiene actualmente una de las mejores infraestructuras dentro del aula con material digital muy novedoso, cosa que también le ha dado la comunidad autónoma y fue preferencia o fue el instituto Valle de Leyva fue preferente por encima de otro instituto. Y eso también tiene que quedar claro, que parece que la comunidad autónoma nos tiene abandonados y es que no es real. Y luego, por otra parte, que en la última legislatura la comunidad autónoma invirtió más de 90.000 euros en reformas del instituto y no sé si fue en 2018 y realizó además una compra de nuevos aulas acondicionados porque así se hacían falta. Entonces, abandonados no estamos. O sea, esa es la realidad, abandonados no estamos. El instituto tiene muy buenos docentes y tiene buen material y actualmente así se puede trabajar. ¿Qué es necesario el nuevo instituto? Es necesario. Otra cosa que también me gustaría desmentir es que también se ha comentado por parte del Partido Socialista que es que los fondos FEDES se van a perder. Por favor, que no se digan ese tipo de mentiras porque al final la población se lo termina creyendo. Los fondos FEDES vienen de Europa y eso son intocables. Aparte, el instituto va a estar financiado en un 80% y el nuevo interrestante lo pone la comunidad autónoma, que ya lo tiene autorizado por Hacienda. De todas maneras, a pesar de que la nueva fecha es dentro de una semana, ¿entiende el malestar de la gente y los motivos para la manifestación del próximo domingo? Que nosotros en este sentido sí que lo entendemos. Entendemos que estén cansados de esperar, somos conscientes de la necesidad del instituto y somos los primeros que también estamos trabajando para que eso se lleve a cabo. El compromiso en este caso del presidente y de la consejera de Educación ha sido firme en todo momento, han cumplido con su promesa, vendrá a finales de diciembre. Creo que para eso, cuando sea una realidad y todo el mundo vea el documento oficial, creo que tanto los padres como los docentes respirarán tranquilos. Y simplemente decirle un poco a la población, en este caso tanto a los alumnos que hablamos a las familias, que desde el Partido Popular de aquí a la mano nosotros también estamos luchando y tenemos un gran compromiso con ello. Se lo pregunto, aunque puedo adivinar la respuesta, se lo pregunto a todos los responsables de los distintos grupos políticos, ¿van a existir a la manifestación? No, nosotros en este caso no, pero bueno, como he dicho anteriormente, respetamos profundamente el que los padres y la familia se quieran manifestar, por supuesto que sí.